Música Buenos días a todos y muchas gracias a Wishart de invitarme a presentar hoy ideas sobre la capacidad de navegar beta. Bien, empezamos nuestro viaje en los años 50 o 60 y nos imaginamos en la Costa Brava, en nuestro primer coche, quizá con nuestro amor, disfrutando de un día en la naturaleza y de la libertad que nos permite el coche de ir donde y cuando queremos. Cuando hablamos de movilidad hoy es igual es individual y igual es compartida. Aquí en Barcelona estamos celebrando 10 años de Visin, que es un servicio de visis dado por la ciudad de Barcelona. Y mucha gente me ha contado que al inicio era un cambio muy fuerte por la ciudad y que la gente tenía muchos problemas a aceptar este cambio en la movilidad urbana. Pero hoy en día es totalmente normal y lo que vemos es igual que la capacidad de pensarse otras maneras de moverse de los ciudadanos no tiene límites. Aquí vemos María que tenía muchos problemas con la salud por los viajes diarios y que ahora está trabajando desde la casa y se mueve mucho en lo que vemos aquí. Aquí los compact urban cells, que significa que te mueves en un radio de 20 minutos y está claro, está bien por la salud y tu bienestar, que te mueves tu cuerpo y que tienes todo lo que necesitas en la vida cotidiana en este entorno de 20 minutos. Y María hoy en día está trabajando por la planificación urbana y haciendo que nuestros desplazamientos de medio o media o larga distancia serían mucho más agradables que son hoy en día. Compartiendo movilidad tiene mucho a ver con innovación tecnológica y la tecnología de plataformas. La plataforma Blablacar empezaba en 2006, juntar gente con coches y pasajeros, pero a nivel privado, y ofrecen compartir coche en toda Europa. Y yo misma he viajado mucho en Cataluña y he descubierto España viajando en Blablacar. Y no es solamente el placer que normalmente tienes coche más o menos de puerta a puerta, igual es conocer a gente, cruzar gente que en tu vida cotidiana normalmente no vas a encontrar, escuchar otros puntos de vista y normalmente quizá a veces sales con nuevos amigos. Estas plataformas igual han afectado a los operadores de transporte y ellos ahora están integrando o intentando integrar los servicios de metro, de bus, de bici, de todo lo que hay. Y por ejemplo, abajo aquí vemos a BiciBía, que es una red de carreteras de bici que no es solamente por el centro de Barcelona, pero va mucho más allá en los ciudadanos y pueblos al lado. Entonces, lo que vemos son nuevas tecnologías, nuevas libertades de viajar, nuevas economías en manejar lo que es viajar, y igual nuevas maneras de relacionarnos por las nuevas movilidades. Entonces, vemos a nuevas socialibilidades. y lo que quiero proponer aquí es que hablamos del concepto de mutilidad, que es el potencial o la capacidad de moverse como una manera de entrar en todo este cambio. y mutilidad significa, o toca a muchos ámbitos, que es el acceso a la movilidad y la igualidad en el acceso, que no es evidente por nada, es un muy gran tema, pero aquí lo que quiero enfocar es el nivel individual y temporal. es para decir que antes de movernos, nos pensamos, sentimos todas las opciones que tenemos a movernos. Y que es claro, la idea es de salir del hábito de activar nuestra creatividad atrás de otras maneras de moverse. y que primero, este tiene, claro, un impacto en el trabajo de los operadores y quizá una situación de reciprocidad entre ciudadanos y operadores. Segundo, lo que veis así con maneras de moverse corporalmente. Y esto es relacionado con esta idea del entorno de 20 minutos de radio nuevo que sale de la planificación urbana y es un momento de reducir la velocidad de nuestra vida cotidiana. y igual es una manera de moverse del cuerpo, como todos los cuerpos y nuestras maneras de movernos son totalmente únicos. Aquí, si vamos a movernos, no estar sentados, todos estamos únicos. Pero del otro lado, crecemos o donde nacimos, donde crecemos, empezamos a aprender cómo nos movemos. Entonces, tiene igual este nivel sociocultural que impacta cómo nos movemos. Y esto puede cambiar durante nuestra vida. Y en las ciudadanas, hoy en día, tenemos muchas maneras diferentes de movernos, que es una riqueza. Y para mí, esta idea de mutilidad, igual es liado al idea de equilibrio, de cómo te mueves tú con tus pies todos los días y pensar en esto antes de moverte y sentir cómo es la mejor manera. Y lo que me encanta es aquí esta publicidad de Icultra, que es un servicio de motos eléctricos compartidos. Y aquí, esto significa únete a la nueva especie, que son esta gente aquí, que tienen el mapa de Barcelona como un tatú en el cuerpo. Y para mí lo veo como la fusión de nuevos modos de transporte, los cuerpos humanos y nuevas tecnologías. Y la pregunta es, pero, bueno, con esta fusión, ¿dónde vamos? Y cómo podemos utilizarlo para avanzar. Aquí veis tres imágenes, diferentes niveles. Abajo hay dos personas, aquí una mujer y un hombre, en una estación de bus, esperando. Y lo que es nuestro mundo, es un mundo de redes sociales, redes de transporte, flujos de aire y de agua. Y a veces estas redes son visibles, pero muchas son viscerales, no son visibles. Pero nos afectan y nos conectan. Y la pregunta es, el hecho es que, ¿cómo nos posicionamos en estas redes tiene un impacto? Tiene este impacto corporal-físico, tiene el impacto social con nuestras familias y amigos, y igual tiene un impacto en el medio ambiente y toca a temas de sostenibilidad. Y para mí, lo que quiero os proponer es vivir estas conexiones con conciencia y conectar los que tenéis como movilidad individual con la ciudad conectada. Y aquí vemos un mapa de Londres en la noche. Y igual, aquí abajo, esta red muy fina, es la red que tenemos adentro de nuestros cuerpos, que se llama fascia, y conecta todos nuestros huesos y órganos y todo lo que tenemos. Entonces, es relacionar el micro hasta el macro y, ¿no?, posicionarnos y pensar antes, pensar y sentir cómo es la mejor manera y después utilizar todos los modos de transporte que tenemos. Y para mí es este de, como yo entiendo, navegar beta juntando esta libertad, que era el gran sueño de los años 50-60 y la reciprocidad que ahora nos permiten nuestras maneras de sociabilidad y el equilibrio que empieza con nosotros y va hasta las redes y más adelante. Y os propongo de vivir esta complejidad, no con miedo, pero como un lujo, de vivirlo a full. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, mi nombre es Eduardo Diego. Junto con yo, Norma Eche, somos los fundadores de Sananco, que es una iniciativa de co-living y de co-working en Javier, la provincia de Alicante. Y Albert y el equipo del Wisher nos habían pedido que hablásemos de cómo todos estos fenómenos globales están afectando también a la vivienda. Primero me gustaría, como igual no son unos cambios que están afectando, la vivienda no está manifestando esos cambios de una manera tan evidente como la movilidad, como hemos visto, pues contextualizar un poquito de qué cambios estamos hablando. Vale. El primero del que me gustaría hablar es la digitalización de la sociedad. Internet ha cambiado la manera en la que pensamos, las redes sociales, los smartphones han cambiado la manera en la que nos relacionamos y digamos que ya tienen un peso muy importante en las relaciones sociales y en nuestra manera de interactuar. Se da también por una parte la paradoja de que estamos ultraconectados, estamos hiperconectados, 24 horas con muchísima gente y aún así muchas veces también nos sentimos solos y nos sentimos aislados. Otro, esto es también, bueno, son, todos los efectos, digamos, son consecuencia y causa de los siguientes. Internet, Internet ahora mismo es omnipresente, prácticamente la diapositiva que nos voy a enseñar era una sobre la cobertura del 4G en el mundo, pero esta diapositiva me parece muy interesante porque enseña los cables submarinos que conectan Internet en todos los países, dando un poco a ver que Internet hasta ha conquistado ya el océano de alguna manera y es, bueno, pues es una red realmente global y es una red que ha llegado ya a todas partes, incluso a los rincones más remotos. Bien, el tercer fenómeno que está afectando a la vivienda es el del trabajo en remoto. Aquí os enseño todos los empleados, bueno, ahora seguramente haya más porque es una empresa que está creciendo muchísimo, Buffer quizá os suene porque es una empresa abanderada del trabajo en remoto, no tienen oficinas físicas, todos sus empleados trabajan desde sus casas, desde espacios de coworking, desde distintos puntos y esa es la distribución que tienen en diferentes usos horarios por todas las partes del mundo. Como digo, ellos no tienen ningún tipo de espacio físico, sino que han aprendido a trabajar en remoto, colaborativamente y no son los únicos. Buffer, Automatic, Automatic es la empresa propietaria de WordPress, InVision, Zapier son algunos de los ejemplos y esto es una tendencia que va a más, no solamente en empresas tecnológicas, modernas, que ya han empezado con esta cultura, sino también en empresas de un tipo más tradicional. La cuarta circunstancia que se está dando ahora, que está afectando a la vivienda, es el tema de la movilidad. Esta es una foto de Magallanes, su expedición fue la primera que dio la vuelta al mundo, se podría considerar quizá que fue el primer viajero global. Bueno, la expedición tardó tres años en realizar la hazaña y él murió en el intento. Hoy en día cualquier persona de clase media, con unos ingresos de clase media, puede viajar de manera segura y repetir la hazaña en 24 horas. Las posibilidades de movilidad globales que tenemos ahora comparadas con hace un tiempo son brutales. En 2011 se rompió la barrera de un billón de viajeros en el mundo y la Organización Mundial del Turismo calcula que en 2030 ya serán 1,8 billones, esos son 1.800 millones de personas que se desplazan fuera de sus países. Y la cuarta circunstancia sería la sensación de ciudadanía global. Todos consumimos un input enorme de todo tipo de cultura, productos, información de todas partes del mundo. Se van desdibujando de alguna manera esas barreras culturales, los problemas también son problemas globales, el cambio climático, la globalización. Y todos tenemos esa cierta sensación ya que a veces pertenecemos más al mundo, al globo, y no tanto a una comarca o a un barrio, aunque eso también ocurra. Bien, ¿y qué tiene todo esto que ver con la vivienda? ¿Cómo es esa vivienda del futuro, esa vivienda posnormal de la que estamos hablando o cómo son estas viviendas que nos habían prometido? Bueno, en las diapositivas anteriores ha aparecido mucho el elemento de la red y efectivamente la vivienda posnormal ocurre lo mismo. Es una vivienda en red, es una vivienda o una solución a la vivienda que ya transciende lo físico, no solamente un espacio, sino que es un espacio interconectado. Esto es un concepto un poco abstracto y por eso os voy a poner dos ejemplos para clarificarlo de dos empresas que están, digamos, aprovechando todas esas circunstancias, surfeando todas esas circunstancias para hacer una propuesta de valor. Una de ellas es Roam y Roam es una red de espacios, es vivienda como servicio. Tú pagas una suscripción, con esa suscripción tú no estás alquilando ningún espacio concreto, tampoco estás comprando ninguna participación de ningún espacio en concreto, sino que tienes derecho a la utilización de diferentes espacios repartidos por el mundo. Ahora ellos mismos tienen cinco localizaciones en diferentes continentes, están creciendo y probablemente crezcan en el futuro y son siempre espacios pensados, por supuesto con sus espacios privados, con unas habitaciones, pero espacios pensados para la interacción, para la interacción en red. Si veis las fotos no os parecerá que los espacios igual difieran tanto de un hotel, de un Airbnb, pero digamos que, como os he comentado antes, lo que ocurre, la diferencia es lo que transciende más allá de lo físico. El espacio físico no cambia tanto, no cambia tanto radicalmente. Y bueno, como he dicho aquí, digamos la característica en red es directamente que existe una red física de espacios repartidos por el mundo que se pueden disfrutar todos ellos cuando formas parte de su comunidad. El otro ejemplo del que quería hablar es San Anco, el espacio que John y yo gestionamos, es un edificio entero en Jave, en la provincia de Alicante. Nosotros no formamos parte de una red, no es una suscripción, pero la red que ocurre es una red personal. Todas las personas que se alojan con nosotros necesariamente son trabajadores en remoto, gente que viene a trabajar, por eso es co-living y co-working, pero la peculiaridad, la red de personas que ocurre, es que nosotros incentivamos a la gente, hacemos community building para que todos los huéspedes aporten algo a la comunidad, aporten conocimiento, aporten valor y a la vez reciban ese valor de todo el resto de viajeros. Todas las actividades que se generan, todo el conocimiento que se intercambia, lo traen los propios viajeros. Luego además ellos, una vez han pasado por nuestra instalación, se reparten por el mundo y sigue funcionando ese intercambio de conocimiento porque ellos siguen quedando y forman una comunidad global. Desde la organización nos han insistido mucho en que después de cada panel siempre haya como una llamada a la acción. Yo supongo que muchos de vosotros os habréis sentido identificados un poco con las circunstancias, con esos contextos. Bien, ahora hay una generación de las personas que son directamente beneficiares de este tipo de vivienda o de este modo de vida, que son los nómadas digitales, se llaman. Son profesionales que tienen una capacidad de viajar en remoto y que aprovechan esa posibilidad para viajar por el mundo, tener una mayor calidad de vida, conciliar su vida personal y su vida laboral, directamente disfrutar simplemente del viaje o vivir en un país que les resulte más barato porque están desarrollando un proyecto y están en una fase de nuevo beta. Digamos que mi llamada a la acción es que si vosotros os habéis sentido identificados con esa generación o si os habéis sentido identificado con esas posibilidades, os toméis cinco minutos durante la conferencia para plantearos si pensáis que podríais dar ese salto al trabajo en remoto para ser capaces de exprimir todas las ventajas que pueden tener las circunstancias que están ahí y que nos están afectando todos los días. Y eso era. Muchas gracias. Bueno, cuando nos invitaron a participar en WinShare, pensaba que no entendía bien qué tenía que ver nuestra participación aquí, pero ahora cada vez lo entiendo más. Por un lado, contarles en relación a lo que nos compartía Jordi, que yo vengo de un lugar donde navegar en beta es casi una condición necesaria, o sea, si no quieres ser parte del mercado de trabajo olvidado, si no quieres ser parte de una sociedad que no puede ir hacia adelante, entonces tienes que aprender a hacerlo aunque no haya terminado, aunque no esté acabado. Por otro lado, hago parte de REBO, una red de educación alternativa, un proyecto social que tiene acciones en más de 20 ciudades, sobre todo en Latinoamérica, pero también alrededor del mundo, donde no tenemos una sola oficina, donde no tenemos un solo espacio físico donde funcionar, sino que tenemos una red de colaboración abierta que nos hace precisamente encontrar formas de hacer juntos y resolver juntos problemas comunes. Entonces, en relación a esto, a moverse diferente, a vivir diferente, yo creo que lo principal es confiar en la intuición para poder recrear vínculos nuevos. Creo, ahora, por ejemplo, estoy bastante preocupado por sus cuerpos que están ahí quietos hace tanto tiempo, y en ese sentido creo que la red tiene puntos que cuando se estancan, entonces deja de suceder la magia. Entonces, un poco lo primero que creo que podemos hacer, este intercambio tiene que ver con la acción. Todo lo que yo les voy a estar contando tiene que ver con acciones que van hacia atrás o van hacia adelante, pero que definitivamente son una forma de moverse en esta posnormalidad. Entonces, lo primero que podemos hacer es reconocer a fondo. Sabemos que no existen el 80% de los empleos del futuro. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué existe el currículum? ¿Qué hace el currículum ahí, diciendo lo que otros tienen que aprender, si el 80% de los trabajos del futuro no existen? ¿Quién crea el currículum? ¿Para quién? ¿Con qué intereses? Todo eso es algo que la educación se está planteando alrededor del mundo. Nosotros hemos hecho un documental en 2012 que muestra que otras formas de educación son posibles. Y el documental ha sido un fenómeno viral, se llama la educación prohibida. Ha sido un fenómeno viral muy, muy, muy potente. Quizá el primero de los fenómenos potentes en documentales de educación. Todavía no ha habido, de hecho, otra pieza documental que haya sido creada sin derechos de autor, con licencias abiertas y que haya recorrido el mundo como lo ha hecho la educación prohibida, de forma abierta y gratuita. Entonces, un poco en ese sentido, mostrar que existen experiencias de educación hace mucho tiempo alrededor del mundo, no que son una utopía, una idea, que existen experiencias abiertas, libres, democráticas, participativas, donde precisamente esa red de personas puede decidirse cómo aprender, qué aprender, en qué momento, qué es importante aprender, qué no. Y nosotros creemos, sin duda, que esa red de escuelas, experiencias, proyectos, tiene algo para mostrarnos. Algo tenemos que aprender de allí para aprender cómo navegar en esta posnormalidad. ¿Qué hacen ellos que no hagamos nosotros? Bueno, para empezar, la forma de organización es una forma de organización que es horizontal, que es participativa, que no tiene esta métrica frontal, que bueno, ya sabrán que desde donde venimos, creemos que este problema de la asimetría, de no registrar a otros como interlocutores válidos o interlocutoras válidas, es necesariamente un problema de la normalidad. Entonces, en esta posnormalidad, no necesitamos más expertos que nos cuenten cómo hacer las cosas. Necesitamos realmente juntarnos, mirarnos, y ver cómo juntas, juntos, podemos resolver problemas comunes. Entonces, en ese sentido, yo creo que las universidades se resisten porque no comprenden. Tengo un pasado oscuro en el mundo académico donde me pagaban por pensar. Por suerte, ya pude dejar de hacerlo y dejar de estafar al mundo con eso. Y entonces, creo que en esos sitios las universidades se resisten porque no comprenden. Realmente, quienes estamos allí dentro, quienes han estado allí dentro, no comprenden que los tiempos han cambiado. Podemos ver, eso es uno de los centros de estudios de negocios más importantes del mundo. No voy a decir su nombre porque los critico mucho siempre por todo lado, pero realmente creo que no han entendido nada. Si siguen aprendiendo de esa manera, a mí me ha tocado enseñar, aprender juntos a derivar con niños, a hacer el proceso de derivar en matemática con niños de 8 y 9 años y no he necesitado nunca un pizarrón tan horrible como ese. Entonces, me sorprende que en ese centro donde hay tanta gente tan genial, lo sigan necesitando. Que haya rankings de universidades. Las 25 mejores universidades del mundo. Cómo están distribuidas. Quién arma esos polos. Que no haya, por supuesto, ninguna latinoamericana, pero tampoco ninguna española. Que estén concentradas en esos idiomas, con esas fuentes de ingreso, con esas corporaciones. Creo, yo, tiendo a pensar que no es casualidad. Entonces, lo segundo que me parece necesario en estos términos es que hay que reciclar el horror. Vivimos en un mundo que reproduce unos niveles de horror para que nosotros tengamos todas estas cosas puestas, toda esta tecnología. Tenemos unos niveles de esclavitud que rozan lo desquiciante. O sea, cuando hablamos de abolición de la esclavitud, yo digo, ¿abolición de qué? Entonces, y encima nos creamos formas simétricas de relación que nos creemos que son reales. Y decimos que Facebook es una red. Facebook es una agrupación de algoritmos y cosas y pesos y cables por abajo de la tierra, pero si hay algo que no es, es una red. Pero si fuera un país, sería el más grande del mundo. Ese mapa muestra el peso, no sé si se llega bien, el peso del flujo de las interconexiones de Facebook en los diferentes países. Entonces, yo creo que si bien no es una red, es una realidad pesada. Entonces, tenemos que hacernos cargo que esa red no la creó Dios, ni Tutankamón, ni el Opus Dei. La creó nada más ni nada menos que el inconsciente colectivo. Entonces, si vamos a reciclar este horror, ¿quién de la sala? Me preguntaba yo cuando pensaba en esta presentación, ¿quién de la sala se habrá cuestionado cuáles son las consecuencias del uso de la tecnología y los metales metalíferos? O sea, ¿qué implica que yo tenga esto en la mano, esto colgado aquí, usted su iPhone? ¿Qué implica? Claro, implica todos esos niveles de error. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Aquí a un kilómetro, dos kilómetros? No, claro, en los lugares del mundo donde las personas pueden morir para que alguien use una batería de litio. Porque en total no importa que es una persona muerta por una batería de litio. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Alguien no tiene batería de litio? No. Entonces, la idea de que tenemos que recrear los vínculos, tenemos que reconocer que allí hay otros, otras, que necesitan una nueva forma de relación. Y ya hay muchas pistas en el mundo de cómo aprender, de aprender de otra manera. ¿Pero para qué aprender de otra manera? Para que la matriz colonial, esa matriz colonial que nos hace aprender de esta manera, que es una matriz imperialista, asesina, no nos deje fuera a nosotros mismos. Hay una idea, que no es mía, es de los que piensan el futuro, de que los robots, quizás, amenacen a la humanidad. Yo, la verdad, pensar en robots a esta altura y con la cantidad de gente que se muere por cosas mucho más simples, no es algo que me quite el sueño. Pero digo, si las personas que han pensado la tecnología, entre ellos Bill Gates, están diciendo que los robots pueden amenazar en diferentes ámbitos la vida de las personas, entonces yo pregunto, ¿qué estamos nosotros haciendo para recrear nuestros vínculos? Para realmente generar redes, formas de participación, que no tengan que ver con crear cada vez una tecnología más inteligente, que haga mayor cantidad de cosas por nosotros de una forma más eficiente, sino crear vínculos que nos permitan resolver juntos, juntas, problemas comunes, y que nos eviten seguir reproduciendo los niveles de error que viene reproduciendo la humanidad. Entonces, yo creo que si este sistema que vemos ha triunfado de la forma que ha triunfado, es porque la piedra filosofal de la destrucción es que no nos conocemos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Estamos desconectados de lo que realmente queremos, personas que pasan su vida entera en trabajos que no quieren, trabajando de una forma que no quieren. Entonces, yo realmente me pregunto si es posible, si es posible reintentarlo. O sea, si es decir, ¿qué hago yo para que esto funcione de esta manera? Entonces, cuando me pedían que piense cosas para proponerles hacer, lo primero es buscar un espacio donde construir vínculos horizontales de aprendizaje. Si es que no lo tienen ya en su vida, un espacio donde realmente puedan encontrarse con otras, con otras a aprender juntos, pero no hacer como si aprendieran juntos, que es algo que nos gusta mucho a los humanos. Crear formas, el crimen pedagógico ha sido ese precisamente, crear una forma de aprender algo que no quiero aprender. No, realmente crear formas que nos cambien las relaciones. Yo tengo la inmensa suerte de hacerlo todo el tiempo alrededor del mundo, de crear formas de aprendizaje colaborativo, participativo, y realmente me ha hecho poder estar caminando el suelo que quiero caminar, viviendo la vida que quiero vivir y transformando la realidad día a día de una forma real, concreta, sin necesidad de que alguien, un cúmulo de algo, venga y me apoye y me dé fuerza. Sino que somos nosotras, somos nosotros. Y para eso creo que hay que decidir cuánto tiempo vital y no tiempo libre le vamos a dedicar a esto. ¿Cuánto tiempo vital vamos a dedicar a transformarnos, a transformar la realidad en la que vives? Creo que eso es todo, ¿no? Bueno, vengo de REVO, la red de educación alternativa que ha formado el equipo de la educación prohibida luego del estreno del documental. Hacemos diferentes acciones de visibilización y promovemos encuentros, fortalecemos redes, hacemos instancias de formación. Lo hacemos todo de forma abierta, participativa, horizontal y autogestiva. Y muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación, gracias por la presentación y también un placer compartir con mis colegas este primer panel holístico. Yo debo reconocer que cuando me invitasteis lo de la teoría de los tiempos posnormales pues me pilló un poco desprevenido. Debo reconocerlo, espero ser el único en la sala que le pillara desprevenido. Había leído y había trabajado sobre un concepto que se llama BUCA, que no sé si habéis oído hablar de él. Es un acrónimo que significa volátil, complejo, ambiguo e incierto. Y de alguna manera me parecía que habían relaciones también con esta idea de los tiempos posnormales que nos ha explicado Jordi Serra. En cualquier caso, en un sentido o en otro, de lo que estamos hablando es de actitudes frente a cambios o actitudes frente a desafíos, actitudes que hay que tener frente a momentos densos, complejos, inciertos, volátiles, caóticos, contradictorios, BUCA o posnormal, como queráis, pero momentos difíciles. Creo que es un acierto el lema de este evento, del Wisher, esta idea de la idea beta. Habitualmente está asociado lo beta a lo provisional, como algo que está como en pruebas, como en prácticas. Y creo que es una mirada lesiva y una mirada intencionada y una mirada prejuiciosa hacia el beta. Y tenemos que empezar a recuperar la idea del beta como algo no solamente provisional o en prácticas como de segundo nivel que está simplemente en la fase de pruebas para que después sea normal y sea aceptado y sea masivo, sino que la mejor manera de estar hoy en momentos complejos o inciertos, caóticos, volátiles, como queráis, es quizás estar en beta. Para mí beta no es provisional, sino es una manera de estar en movimiento. Lo beta es algo que está moviéndose, que no está quieto, que no está estático. Lo beta, además, es algo que está en transición, que no se refleja ni se retrotrae ni se escuda en una posición, digamos, definitiva o definida, sino que está en transición. también que esa transición es una transición evolutiva, capaz de transformarse hacia situaciones o soluciones diferentes de las que estaban pensadas al inicio del camino y, por lo tanto, que está en disposición de cambiar, de cambiar sus prejuicios y cambiar sus puntos de salida, sus puntos de análisis hacia soluciones que se han encontrado en movimiento o en cooperación o en colaboración o sencillamente, digamos, por una evolución que les ha permitido transformar. En esta idea del beta y de la posnormalidad, estuve rescatando un pequeño poema de Bertolt Gregg que, al hilo de las citas que ha hecho Porras esta mañana, me ha inspirado y que lo he recuperado ahora, antes de la intervención. Es como lo normal y lo posnormal es como una actitud de aceptar o no aceptar lo que está establecido, lo que está, digamos, previsto, lo que está ya ofertado. Como decía Albert, yo ayer estuve en el Smart City Congress, presentaba un libro y de las cosas que me impresionaron, aparte de las papeleras que ya has sido comentado, me impresionó que toda la oferta estaba cerrada, es decir, que todo lo que se proponía estaba ya muy pensado, muy formateado, muy cerrado y, por lo tanto, se ofrecía como un producto y un servicio y me parecía que era sugerente, pero no habían dudas, nadie tenía dudas, todos los que estábamos allí, todos los que estaban ofreciendo productos y servicios eran productos indudables, es decir, no tenían dudas, no habían zonas, digamos, de beta, todo eran ya propuestas definidas, pues esto es lo que creo que tenemos que cuestionar, cuestionar si lo normal y lo habitual tiene que ser aceptable o si pueden haber otro tipo de soluciones, otro tipo de alternativas que solo podremos encontrar si estamos en la actitud correcta, la actitud beta, y leo ahora el poema de Brecht, decía así, no acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar. Me parece que es un poema breve, pero que muy intenso respecto a que aceptamos como natural como inevitable, digamos, como definitivo, cosas que deberían de repelernos y provocarnos un rechazo, al menos una duda, y sin duda y sin rechazo, por lo tanto, sin duda intelectual y sin rechazo moral o emocional, no hay posibilidad de hacer algunos cambios que necesitamos. Aterrizando ya esta larga introducción que era la que realmente quería hacer en esta intervención, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del tiempo posnormal en las ciudades? Pues estamos hablando fundamentalmente del protagonismo económico, político y social de los ciudadanos, de los citizens, en espacios abiertos, plurales, frente al repliegue global y en el origen de nuevos actores. Para cumplir también con la petición que nos había hecho Albert de cosas muy concretas, yo os voy a hablar simplemente de una experiencia que promovemos con mi equipo que se llama Apps for Citizens, es un proyecto que también está en beta, en estos momentos es un recopilatorio de 800 aplicaciones en lengua española destinadas fundamentalmente protagonizadas por instituciones públicas, por organizaciones noborramentales, por plataformas ciudadanas, orientadas hacia el cambio social. Os animo a que las utilicéis, que podáis navegar sobre ellas, que podáis investigar sobre ellas, para todos aquellos que estéis en proyectos de emprendimiento, de cambio, de organización, de transformación social o política, vais a tener una, digamos, una apteca muy útil donde vais a poder ver lo que han hecho otros colegas, otras realidades, otras organizaciones en cualquier parte del mundo, todas están habitualmente en lengua española, todas son descargables, gratuitas, la mayoría están en código abierto, por lo tanto, vais a tener una gran oportunidad de ver en esta apteca cómo se solucionan problemas que tienen que ver con el cambio social y político desde la tecnología y las aplicaciones móviles. En Apps for Citizens organizamos también eventos donde fundamentalmente lo que planteamos es innovación colaborativa, son eventos en donde una administración nos propone un reto y después la vía de innovación habitual para cuando se quiere encontrar una solución tecnológica a un reto político es la contratación digamos de un servicio a través de un concurso público en donde se presentan empresas u otro tipo de organizaciones. Lo que estamos planteando es otro modelo, un modelo por el cual lo que buscamos es que esas soluciones tecnológicas nazcan fundamentalmente del diálogo y de la cooperación entre operadores ciudadanos actores políticos y sociales organizaciones no gubernamentales y empresas y fruto de ese diálogo y de esa cooperación aparecen soluciones de innovación tecnológica diferentes de las soluciones cerradas. La mayoría de esas soluciones de innovación tienen unas características de centralidad respecto al usuario ciudadano muchas veces muy superior a las de la innovación tecnológica propietaria o diseñada o pensada desde el mundo de la administración cuando compra un servicio. Quería presentaros esto como un ejemplo muy concreto al hilo del que nos pedía la organización de cómo actuar en tiempos en donde parece que lo habitual tiene que ser aceptado como normal. Pues no, hay otro tipo de soluciones. Hay otro tipo de maneras de entender soluciones tecnológicas si lo que ponemos en cuestión son las reglas apriorísticas del campo de juego si ponemos en cuestión al inicio de la partida del itinerario del camino nuestra disposición a cambiar y nuestra disposición a encontrar otro tipo de soluciones que no sean propietarias que no sean las del punto de partida que no sean las del punto de origen sino que estén más orientadas a la idea del movimiento la transición el cambio la evolución por lo tanto para entendernos a navegar sin tener un destino prefijado al hilo de lo que decía el surfista siempre quiere llegar evidentemente con la buena ola a la orilla eso es un destino pero el punto de la orilla no está claro depende de su habilidad depende de la ola depende de cómo evolucione digamos el movimiento esa idea de zarpar sin destino final aunque tengas un horizonte que puedas compartir me parece mucho más sugerente para el cambio social que zarpar a un puerto concreto cuando zarpas a un puerto concreto siempre quieres llegar a ese puerto por encima de cualquier otra circunstancia y consideración en cambio llegar a un horizonte llegar a una playa llegar a un destino digamos más holístico siguiendo la palabra que nos acompaña me parece mucho más interesante porque hace que el camino y evidentemente la navegación juegue el papel determinante en ese movimiento nada os quería plantear esto me parece que os puede ser útil para este evento y muchas gracias por vuestra atención nos vemos en el próximo ¡Gracias!